saludos y lógicamente que hay partido de partidos hace unos poquitos días hablábamos de un gran manejo de los que funcionaron en los cambios y hoy un partido muy trabado muy trabado y no pudo salirse el herediano de ese partido bueno aquí fue grande obviamente porque nos toca llevar la vacuna nos toca tomar riesgos es el primer tiempo un primer tiempo parejo donde la U tiene un par de opciones de gol obviamente por el estilo de la U que creo que tiene un gran entrenador un gran estratega y luego nosotros crecemos nos rodeamos de la pelota buscamos por derecha, por izquierda, por el centro hacemos las variantes arriesgamos muchísimo más pero bueno no pudimos abrir el arco ellos se cerraron bien se defendieron bien y al final pues es un punto para cada uno pero siento que pues tenemos que trabajar un poquito más en cuestión de variantes ofensivas no con hombres sino el cancha el cancha es donde tenemos que darle más variantes a nuestro ataque pues para no ser tan predecibles predecibles en algún momento Jafel, buenas noches Natalia Teletica ¿qué sabor de boca le deja este empate tomando en cuenta que deja puntos en su casa y que viene una seguidilla al partido muy importante? bueno yo creo que no nos gusta empatar no nos gusta no nos gusta empatar pero bueno siempre sumar es bueno y lo que y lo que y lo que y lo que perdés en casa lo que dejaste sumar en casa lo tienes que ir a buscar afuera y eso es lo que vamos a ir a hacer buscar afuera el próximo domingo contra el domingo si no me equivoco hay rotación del equipo evidentemente como hombres que hoy no estuvieron ¿qué le deja el trabajo físico también del equipo? ¿verdad? que es importante mantenerlo no solo por lo que viene sino por lo que han hecho en estos últimos dos semanas si, si tenemos una carga importante estamos hablando de que empezamos a jugar en 18 a hoy 30 pues son son 5 partidos muy pesados muy bravos que inclusive dentro de estos 5 partidos partidos definitorios ¿verdad? partidos decisivos e indudablemente eso estresa muchísimo más pero bueno dichosamente hasta el momento no hemos tenido más que la lesión del delarín que fue un golpe muy fuerte pero después de ahí gracias a Dios el equipo va bien hemos hecho una rotación y vamos a seguirla haciendo de cara a los rivales que nos tocan Buenas noches Fabet Riqui Sala de Lodi Victoria pensé que en algún momento tal vez iba a meter a Esteban Rodríguez como lo hizo el Santos de Guadal aprovechando también que le pega muy bien tiros libres quisiera alguna explicación a usted bueno cuando ya la U renunció prácticamente al ataque metió un central más e hizo 5 5 jugadores atrás con 4 grandes y un solo y un solo 9 pues la verdad es que meter a un jugador como Esteban pues siempre es importante pero me parece que la lectura del juego era para pelear a rival ya que la U no pasaba de media cancha en el segundo tiempo no pasaba de la media cancha y nosotros teníamos que ser un poquitito más directos por ahí a ratos perdimos la identidad de buen fútbol de buen toque de buen trato de pelota y creo que eso es por ahí lo único que no me gustó del partido de hoy creo que defensivamente el equipo se comportó volvemos a quedar estar en cero en nuestro arco que creo que eso es eso es importante hemos recibido en 5 partidos que tengo dirigiendo hemos recibido solamente 4 goles y tenemos que seguir bajando ese promedio para defensivamente estar bien atrás y saber que en cualquier momento la podemos meter son las variantes en la ofensiva lo que no le gustó de este partido o hay algo más que lo dejó insatisfecho las variantes me gustaron lo que nos hace falta son más variantes más darle más al jugador darle más opciones de ataque darle más posibilidades de decir bueno tengo la pared pero tengo otro tipo de pared tengo el cambio de frente pero también tengo el movimiento del otro todo ese tipo de cosas son las que ahora con estos 5 días que vamos a tener contra el lego vamos a trabajar ¿alguna otra consulta? muchas gracias